y voy a cerrar mi cámara y voy a iniciamos o continuamos formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas CFF módulo 1 clase 3 y para toda la vida ¿qué hacer después de un movimiento de constelaciones familiares fenomenológicas? ¿qué creen ustedes que vamos a hacer después de ir a terapia o de que alguien venga a terapia con nosotros? bueno son dos preguntas diferentes y esto no lo menciono en este en esta exposición ¿qué hacer después de un movimiento de constelaciones familiares? esto es lo que les voy a sugerir a las personas que vienen a sesión conmigo o con cualquiera y la otra parte es ¿qué hago yo como facilitadora después de de una sesión de constelaciones? y eso no lo he abordado esa diferenciación porque no es lo mismo recibir que dar aunque en el recibir hay dar y en el dar hay recibir o no es lo mismo dar que tomar a propósito de recibir y dar el señor Hellinger es muy enfático en decir tomo la vida como me fue dada tomo no recibo el recibir es algo pasivo el tomar es algo activo y hago algo con ese tomar en específico pensando en las palabras entonces primero vamos a ver ¿qué hago? ¿qué hacemos después de un movimiento de constelaciones familiares fenomenológicas? y para ello vamos a hacer este mudra el Hakini las yemas de los dedos se tocan todos los dedos se tocan uno con otro y vamos a ejercitar el cerebro con este movimiento vamos a mejorar la concentración vamos a balancear los hemisferios del cerebro y dice que es beneficioso para los niños autistas ya saben mi postura que yo creo que así como hay un un pensamiento que de que dicen de poeta loco ahí eran tres todos tenemos un poco de poeta escritor y loco algo así todos tenemos un poco entonces todos tenemos algo de las enfermedades de los trastornos o de las de los imbalances tanto mentales como físicos de los seres humanos unos más otros menos ese es mi punto de vista bien después de la constelación del movimiento entro en un silencio entro en un silencio punto dejo las cosas tal cual sucedieron esto es lo que se les va a pedir a las personas cuando vienen a constelaciones a veces yo no lo hago más bien casi nunca lo hago confío en que sus almas estas personas que llegan van a saber qué hacer sin embargo quizá debería empezar a decir por favor después de la sesión no platiquen al respecto eso es entrar en silencio a veces yo dejo tareas cuando me dicen tengo 10 años de no ver a mi papá o a mi mamá o de no comunicarme con ellos no solo no verlos entonces ahí sí está la tarea de sugiero que vayas y los visites si lo hace o no la persona lo dejamos con ellos con la persona pero es entrar en un silencio dejo las cosas tal cual sucedieron me refiero a por qué papá se divorció de mamá o por qué papá se murió no simplemente así fue lo suelto me quedo con la información que surgió presto atención a las señales estoy pensando en señales no sé escucho una canción y me recuerda algo entonces presto atención y al morir eso me lleva a otro movimiento no lo sé presto atención a las señales a lo que me pasa canciones letreros agradezco me tengo paciencia descanso a veces es como si me hubieran hecho una cirugía me mimo entiendo que todo es un proceso ¿qué más hago? agradezco me tengo paciencia descanso porque a veces es como si me hubieran hecho una cirugía me mimo entiendo que todo es un proceso hacemos este mudra para esta información que acabamos de recibir la la integremos y con este mudra y voy a abrir cámara porque no tengo esto escrito ¿qué hago yo como facilitador? y aquí está el mudra cuando después de sesiones bueno limpio el espacio acomodo los almohadones si es necesario barrer barro si es necesario hay quienes encienden incienso hay quienes perfuman con spray el área donde se trabajó la idea es cambiar los aires del espacio y lo que voy a hacer internamente es agradecer a las personas que llegaron que confiaron en mí para abrirse para abordar situaciones para abordar y abordar ¿por qué abordar? porque estamos entretejiendo historias el otro día llegó alguien que comentaba que su papá al final no era quien dijo que era y que él decía que era de otra nacionalidad y no lo era entonces pero que conoció a alguien que lo conoció y que él sí pudo decir sabe su papá no es quien dice que es es de otra nacionalidad pero fue hablando porque yo le pedí que fuera al país donde sabía que de dónde era el papá había sido el papá pero más cercano recordó en ese momento que conocía a alguien que seguramente lo conocía que que sabía más de él entonces lo que hago es confiar en que las personas van a encontrar las pistas las señales la forma de estar de otra manera en la vida después del movimiento a veces yo me pongo a rezar por esas personas por todas no no rezo el Padre Nuestro o el Ave María no desde la religión católica en donde yo crecí y en la que nací no aquí ya otras variaciones Patricia me recordó el mudra que que en uno de los libros está donde la mano derecha la pongo al frente y por aquí me imagino que sale sale energía y envío mis bendiciones bendecir es bien decir mal decir es cuando digo algo mal cuando le deseo mal a alguien entonces bendigo mando bendiciones y con la mano izquierda la coloco debajo del corazón como haciendo un canal donde del corazón surge baja a mi mano izquierda la energía del corazón y se me está ocurriendo en este momento y me gustó porque que finalidad tiene estar así bueno la mano izquierda recibe del corazón y brinca la información la bendición el amor a la mano derecha y a la mano derecha la pongo al frente y bendigo al planeta tierra a las personas a los animales a las plantas a todo lo que hay aquí en la tierra y pido que llegue mi bendición a quienes estén listos para recibirla respetando el camino de cada quien es como si yo me imagino voy a tocar en todas las puertas de todas las casas de Costa Rica habrá quien me diga no no te dejo entrar o a lo mejor no están esas personas o no me quieren dejar entrar no porque no me conozcan no solo porque no me conocen sino porque no quieren ver a nadie entonces háganle cuenta que esto hago con esta bendición donde pido que llegue a quien esté lista para recibirlo recuerdo en una ocasión que hice este este movimiento porque más que un ejercicio para mí es un movimiento y al día siguiente me contactó una joven y me dice Gloria ¿qué hiciste? y digo bueno es que bendije en general y decía que las personas que que recibieran que estuvieran listas para recibir mis bendiciones mi bien decir lo hicieran ¿por qué? y si es que te soñé y con esa mirada que tienes y esa sonrisa en tu rostro me dijiste que todo estaba bien ha sido la última vez que esta joven se contactó espero que siga estando bien y creyendo que está bien entonces después de una sesión yo me recojo me entro en silencio también busco entrar yo en silencio confiando en que las personas que llegaron encontraron respuestas que necesitaban y a veces esas respuestas son para mí y yo sigo reconciliándome con mi papá y con mi mamá con mis hermanos con mi familia lo sigo haciendo alguien me preguntaba y eso nunca termina y mi respuesta es no mientras estemos aquí vamos a seguir comiendo vamos a seguir durmiendo despertando moviéndonos lo mismo interno es lo mismo y me gusta voy a terminar esta breve exposición de que hago después de un movimiento yo si me pongo a rezar y cuando rezar ya no me funciona hago movimientos de constelaciones y cuando los movimientos de constelaciones llegan hasta donde tienen que llegar es cuando invoco esa fuerza mayor que ya no está en mis manos y reconozco mis límites alguna pregunta algún comentario gloria me da bueno qué tal cómo estás me da mucho gusto bueno acabo de aprender la la computadora y este yo tenía la última movimiento que me hiciste me quedé más o menos así como estás diciendo las instrucciones pero dije yo por qué no a la mejor gloria ya platicó qué se hace después de una constelación y dije yo pues yo creo que irte adentro y entender lo que te dijeron pero tenía mucha duda y se me había pasado a pues preguntarte pero ahorita haz de cuenta que me leíste el pensamiento porque allá lo tenía como tres días dije en cuanto pueda aviento la pregunta porque traigo eso en la cabeza y este dije y si casi siempre pues no o me quedo nomás en silencio y pues ya digo pero qué más qué más para seguir sintiendo esa sensación de alivio de paz de armonía como la conservo gracias y la conservo no tratando de conservarla aquí está compartiendo dice en algún momento me habían recomendado llevar una bitácora de los movimientos hechos y eso me ha ayudado a integrar y soltar es es otra opción claro por supuesto esa es otra opción escribir lo que me pasó y luego lo vuelvo a leer y lo suelto o no hay cosas que no se sueltan como agradecer a papá y a mamá que nos dieron la vida que me dieron la vida eso no lo suelto no nunca se queda conmigo para siempre habrá otras cosas que tal vez sí y recuerdo que una colega y maestra Francesca Mason Boring estadounidense decía que había que no ser como las ovejas que empiezan a comerse el pasto y no dejan que crezca entonces rumiar sobre lo que pasó sobre lo que dijeron no va a ayudar lo que va a ayudar es tal vez escribirlo como sugiere Maricruz y tal vez solo solo pensar así fue y y dejo que se asiente en mi alma ese movimiento y lo que vimos es yo como facilitadora que hago después de las sesiones se recomienda ducharse se recomienda tomar una taza de té y se recomienda dormir y lo que necesite su cuerpo eso es lo que van a hacer y gracias porque se siguen incorporando personas a la clase la bendición de la tecnología y gracias al trabajo de que sube las clases a a youtube entonces si gustaron después después volverlo a escuchar bienvenidos en realidad no hay mucho que hacer después de los movimientos a veces sí insisto a veces sí como eso de hey dile al padre de tus hijos que le agradeces que tuvo a los hijos contigo sucedió con una señora que viene acá sesiones y perdón me fui en ese espero que